¡Suscríbete al canal! ¿Has andado por ahí con un muchacho? Esto lo escribió un muchacho. Me preocupas mucho, Beverly. A veces me preocupas mucho. ¡Papá, por favor! No has cumplido 12 años y ya andas por ahí con muchachos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este espacio conocido como Las Minas de Vapor. Así es, Las Minas de Vapor, donde ya estamos listos para hablar de IT. Y IT 2, ya las vi, ya las vi. Hay sentimiento encontrado, hay sentimiento encontrado, porque siendo sincero, es difícil que esta segunda película, esta secuela, pegue fuerte. Porque esa segunda mitad del libro está hecha básicamente para fracasar. Disculpen que lo diga de esa manera. Porque está compuesta rara. Stephen King tiene un problema para escribir y todos los libros son malos. No los libros son malos, son buenos. Su problema son los finales. Son agridulces, son extraños y en la que nos ofrecieron en el Halmar Channel hace mucho tiempo, pues no fue lo que nosotros creíamos, ¿no? No fue, fue una gran primera parte y una pésima segunda parte. La ejecución fue mala más que otra cosa, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que la tenían difícil, la tenían difícil. Pero bueno, en un momento hablamos de IT 2. Ustedes se preguntarán, necio, ¿por qué pones esa imagen? ¿Por qué pones esa marca de agua ahí en ese póster que pusiste? Hay una razón muy tonta, pero se las voy a platicar, porque no me gusta andarles dando vueltas al asunto. El asunto es el siguiente. Les voy a contar una pequeña historia antes de comenzar, ¿no? Sobre todo, o antes de la historia, lo más importante, este programa, estas minas de vapor número 18, son patrocinadas por Armando Rea, Axe, César Trejo Mota, Hectares de Tacos, Giovanni Villalobos, Lemus Aureo, Omar Hernández, Overdrive Media, Fanny y Zedman 8383. Gracias a todos ustedes, que gracias a ustedes, básicamente existe este podcast cada semana. Ahora, ya les va lo que les iba a platicar. Hace tiempo en este podcast, creo que no recuerdo el número ahorita, pero se trataba del cine mexicano, o sea, de la situación actual del cine mexicano. El Patreon que me paga los temas a veces, o sea, puede proponer temas, se le dio la oportunidad y propuso que habláramos de la situación actual del cine mexicano. Y yo, ese fin de semana, como ruido blanco, vi No Manches Frida y No Manches Frida 2. Grandes exponentes del cine mexicano actual. Not. Entonces, yo veo estas películas. Hola, Vitiel. Yo veo estas películas, hablo de ellas, entonces pongo un póster. Pongo un póster y es muy sad, porque YouTube me manda un strike. Yo no monetizo ningún video en YouTube. ¿Está trabado? No, no está trabado, según yo. Sí, emperor, tal cual. Yo recuerdo que sí estaba ese día. Y puse el póster y me puso un strike. Sí, es un strike. Y como no monetizo nada, pues no me puede... O sea, tumbó el video, pero no me pudo afectar de otra forma, ¿no? Porque yo no estoy lucrando solo con el Patreon, es con lo que yo recibo apoyo, alguna remuneración, algún apoyo de la gente que pide este contenido, ¿no? Básicamente así funciona, ¿no? La versión de Spotify, de Evox, de Apple Podcast, eso existe aún ahí. Entonces, solo por un póster, es correcto. Un póster. Entonces, eso pasó hace un par de días y me ardillé y sí me molestó bastante porque dije, YouTube, no puede ser posible que no puedo utilizar trailers, no puedo utilizar imágenes en sí de la película porque los tumbas, no puedo utilizar audio de que tenga el trailer porque lo tumbas. Ahora, pues decido usar un póster, ¿no? ¿Por qué no? Un póster. Lamentablemente, o tal vez afortunadamente para la gente que vive en Japón, pues no existe un póster de No Manches Frida en japonés. Entonces, no lo pude agarrar para no causarme un problema, ¿no? Entonces, pues mejor busqué este póster de VTN en japonés y le puse la marca de agua ahí de producciones impetuosas para que, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero sí se me hizo una patada en las bolas, perdón en la expulsión, pues sí se me hizo una patada en las bolas. Y, pues, lo más loco de todo esto es que en la mañana YouTube me pone ¡Ey! ¿Sabes qué? Este, pues ya revisamos bien y este, creo que era Legendary Pictures. Legendary Pictures dice que no pasa nada, que ya todo está bien. Aquí dice, es Las Minas de Vapor número 8. Dice, ¿sabes qué? Ya liberamos tu video. Y no me dice por qué. Solo me dice ya lo liberamos. O sea, ¿qué pedo, YouTube? ¿Qué pedo? ¡Lions Gate! ¡Lions Gate! Porque dice que la refer... Dice, el contenido de copyright es No Manches Fría 2, 2019. Reference, Full Movie Master. Eso es lo que fue la... El copyright, ¿no? Que decidió lanzar este... Lions Gate Pictures. Está bien raro, pero pues... ¿Qué puedo decirles? Es algo bien extraño. Pero pasó. Entonces, gente que está ahí en el chat, gente que está escuchando estas minas de vapor engrabado, les puedo decir que tengan cuidado si van a hacer una... Si van a hacer un video, si van a mostrar algo, porque el algoritmo de YouTube es una mariquita. El algoritmo de YouTube es una... No sé cómo explicarles. Es demasiado sensible. Entonces, por cualquier... Contenido que hagan, corre en peligro. Entonces, están cuidado. De hecho, yo no monetizo nada porque, según yo... Tal vez es de Lions Gate en subsecuencia, ¿no? Como que Lions Gate tiene derechos de otras películas y la empresa que tiene derechos de Lions Gate es la que produce No Manches Fría en México. Eso es lo que creo yo que puede pasar. Igual, de por sí es puro robar. Es puro robar hacer esas películas porque lo más las hacen para sacar dinero del gobierno. Entonces, eso es lo que hablé en ese episodio. Quieren escuchar adelante. Ya está engrabado. YouTube dice que ya volvió. Vamos a revisar. Pero YouTube dice que ya volvió. O sea, me dijo, ya te liberamos tu video. No te preocupes. No pasó nada. Ya lo revisamos por ti. Te hicimos un favor. Por... Básicamente. Sí, es el número 8. Aquí está ya. Sí, aquí está. Sí, está en YouTube ya otra vez. Lo pueden escuchar si gustan. Donde hablo de mi opinión actual del... 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 del cine mexicano. No pasa nada. Sí, yo también estoy de acuerdo. Este, de hecho, bien pisi. Pero pues ahí el... Twitch también se pone medio sensible. Pero pues... Vamos a manejarlo así. Ok. Bueno, ya dejando eso claro, ¿no? Acabo de googlear lo de Frida y tiene Omar Chaparro de este... Sí, se sale Omar Chaparro. Es Omar Chaparro y Marta y Gareda. El fin de semana... ¿Sí fue el fin de semana? Sí, el fin de semana vimos... Decía decirme, manches, It. It 2, La Venganza. La Venganza. Beverly, me preocupas aún más. Y fuimos mi novia, mi cuñada y Vítil. Estábamos ahí viendo la película. Y... Estábamos hablando, Vítil y yo, de lo complicado que era que esta película brillara. Porque desafortunadamente, pues tiene un estigma, ¿no? El estigma es la obra original. El libro. Y sobre todo, la miniserie producida por el Hallmark Channel. ¿Qué les puedo decir de la película? Creo que tenía para ser buena, pero ellos mismos se sabotearon para que no fuera buena. Van a decir qué tonto y qué raro suena todo eso, pero... Pues así se siente. Porque la película tuviera... Tiene como... Como que esa esencia de... No sé si no se quiere tomar en serio a sí misma y mete demasiado humor. Humor negro y meta humor. Porque tiene demasiado meta humor. Tiene muchas... Así como tiene elementos buenos. ¿Es entretenida? Sí, sí es entretenida. Afortunadamente, la película es entretenida. No manches, Frida no. No manches, Frida no es entretenida. De hecho, me siento hasta mal porque hablé de una basura y me atacaron por hablar de una basura. Pero bueno, no pasa nada. Ya todo está bien, YouTube. Estamos bien ya. Te perdono por mientras. No manches, It's Top 10 Crossovers que nadie pidió. Fíjate que sí. Y lo curioso es que en los trailers y sobre todo en la propaganda o mercadotecnia que muestra Cinépolis. Entonces, siempre es como que Cinépolis impulsa al cine mexicano y hace como que una interacción ahí con una película. Invitan a Omar Chaparro, invitan a Marte Gareda. Y Omar Chaparro está así de convertirse en el Adam Sandler mexicano. Hasta hacen lo mismo. Por ejemplo, Adam Sandler tiene una película con Drew Marrymore que es la de 50 First Dates. Y hace poco, hace unos años, sacó otra película donde se va con su familia a Sudáfrica o a Australia. No me acuerdo dónde de vacaciones. Es un churrote horrible. No la vean. Pero volvieron a salir los dos. Entonces, eso es lo que quiero entender. Entonces, Omar Chaparro y Marte Gareda hacen otra película donde van a volver a salir como pareja. No como pareja, pero como interesamos a Norojo. Ya, ya, ya. It. Solo quería mencionar eso porque la traigo todavía. La espinita, pero ya, bye. Entonces, estábamos hablando de It, ¿no? Entonces, esta película, no sé ustedes, a mí me pareció buena la primera. Me pareció bastante, bastante entretenida y sobre todo buena. Y la onda con It 2, es que It 2 te bombardea desde un principio con un buen de, oye, este, no es por nada. Necesito estar salty mucho tiempo, no te hace bien. No, pero ya me dieron tres días de vacaciones. Si me voy a ir a Thunder tres días, entonces ya voy a descansar un poco. Entonces, puede que ya me, me voy a ver un poquito más relajado. Mi problema con It 2, mi problema principal es que tiene demasiada comedia, pero se siente a un punto donde la película pudiera brillar y no se anima. Es como que, ¿sabes qué? Tengo todo el potencial aquí para hacer una película de horror, para hacer una película de miedo, o por lo menos una película de terror violenta, ¿no? Pero voy a meter demasiados chistes. Y se siente, no solo anticlimático, como que te baja un poco la expectativa, te baja mucho lo que estás viendo y se siente churrona. O sea, entiendo que lo hagas un par de veces, o sea, el terror y el humor negro se han llevado de la mano durante los ochentas, setentas, en parte setentas, noventas. O sea, es una, es una dinámica que se puede usar bien, o sea, es una herramienta que puedes utilizar bien. Pero balancealo, ¿no? Tu película dura tres horas, dura como dos horas, dos horas sesenta, dos horas setenta. Casi, casi tres horas, porque creo que no fueron las, las tres horas. Según Vítil y yo hicimos ahí el cálculo y no fueron las tres, pero casi lo fueron. Y la película se alarga demasiado en momentos donde te puedo haber explicado detalles. Pero al final de cuentas, dos horas sesenta, o sea, o sea, sesenta son tres horas, estúpido. O sea, tres horas, tres horas, estúpido. O sea, eso fue horrible. Sí, pues sí, son las tres horas. Así que fueron las tres horas, ya me atropellé. Anyway, el asunto es que la película ya cuando tiene este agarre de la tensión. O sea, me aventé un peña, así de que fue como menos cinco. Anyway. Cuando ya la película tiene este punto hardcore donde dice, ¿sabes qué? No me importa. Tengo mejores efectos especiales. Y esos efectos especiales se ven bien chafas a veces porque son demasiado CGI. Y no sé, yo no sé si la han visto de ahorita que están en el chat. Yo cuando la estaba viendo, era como que si te hubieras metido, no sé, poquito maquillaje, poquito... Si le hubieras invertido como por ese lado de hacerlo un poquito más a la vieja escuela, te hubiera salido mejor. Más que otra cosa, la película, su propio enemigo es ella misma. Es no tomarse en serio a sí misma. Es no querer ser la anterior, que eso es algo muy padre, que no quiera ser la anterior. Me gusta que el personaje de Pennywise no es el mismo... No intenta ser el actor de la película de Hallmark, ¿no? Yo soy un purista de libro hoy, ¿no? Pues no sé cómo te vaya a ir. Por ejemplo, este muchacho, Bill Asgard, funciona. Me gusta que intente hacer su propia interpretación. Eso está padre. Yo le aplaudo eso a este compa. Pero desafortunadamente, hasta los memes lo dicen. Hay partes donde se ve chiste, como esa parte... Hay una parte donde está tirado y está haciendo una cara como de pasa. Pues no te inspira nada de terror, no te inspira nada, nada de terror. Vamos a decir que tuvo casi el mismo pecado de la primera parte. No, no empiecen con eso, de la parte oculta del libro. Hasta Stephen King dice que esa parte del libro él mismo la quitaría. O sea, la parte del pacto, el pacto para que se unieran los niños. Fue algo que estaba tan metido ahí en el whisky, en el agua. O sea, Stephen King andaba en el agua muy feo. No sé si a Beatles se lo conté o a quién se lo conté, que ni siquiera se acuerda cómo escribió Cuyo. O sea, estaba tan en el agua Stephen King que ni siquiera se acordó que escribió Cuyo. O sea, sí, tal cual. Escribí Cuyo, lo mandé y no supe ni qué hice, ni qué escribí. Nomás se lo revisaron, se lo publicaron y es todo. Bye. Las actuaciones en general se me hicieron bien. O sea, no tengo problema con las actuaciones en sí. Mi único problema, yo creo, serían los chistes. O sea, los chistes como metidos a la fuerza. Ya lo dije mucho, pero es algo que realmente me molestó. Jessica Chastain estuvo bien. James McAvoy estuvo bien. Siento que James McAvoy se la llevó relax. Pero a pesar de las veces la llevó relax, le salió bien. O sea, no me voy a poner a criticar actuaciones en sí. Siento que eso funcionó. Ahora escribe. Sí, eso está bien feo. Eso está bien feo. Ah, creo que en una serie salió la tortura. De hecho, eso es algo que voy a criticarle a la película porque dura mucho. Y en vez de explicarte detalles importantes como el origen o cómo funciona, de cierto modo. O tal vez no cómo funciona. Una vista al universo de la maldad que tiene creado Stephen King. O sea, una mirada a ese universo extraño y de terrorífico con esas bestias míticas. En ese universo tan vasto que él creó de maldad. Mostrarte un ojo a eso. Que mostrarte a los niños en bicicleta, en cámara lenta. Que mostrarte los empaneos y en voz en off con esta música moderna. Siento que eso afecta un chorro para que la película al final se comenzara a sentir pesada. Porque eso es un problema. Y allá cuando se está terminando la película es como que ok, ya pasó lo que tenía que ocurrir. Y de repente tienes estos paneos de somos los perdedores y recuérdenos. Recuérdenos y esto son flashbacks. Entonces el abuso de estos flashbacks realmente atormenta el producto final. O sea, lo jode. Porque para eso hiciste una película uno, ¿no? O sea, para eso hiciste una primera parte. Para no abusar de todos estos flashbacks. Somos los perdedores, feels bad, man. O sea, para eso hiciste una primera parte. Para contextualizarte con la infancia de ellos, ¿no? Yo sé que la segunda parte, yo sé que el libro tiene flashbacks. Y te cuenta un poco de ellos. Pero siento que eran demasiadas escenas en slow motion. O sea, no entendí el por qué. Y yo puedo comprender a esas personas que salieron muy molestas porque sintieron que era una película de chiste, de humor negro, a una película de terror. Ese es mi problema principal. Y puedo entender a esta gente molesta, ¿no? Pero pues no todo es malo en esta vida. Y lo que les digo es que la película, pues, es su propia bestia. A mí se me hizo bien lo que salió a Goku. Esta película, pues, puede ser su propia bestia. Y eso es algo bueno. Tiene su propia identidad. Entonces, eso sí está padre. No se siente tan pesada. O sea, como la parte del Halmer Channel. Siento que supieron manejar. Y cambiaron detalles, obviamente. Y se justificaron de más. Se justificaron de más porque hay partes donde mencionan este detalle que es este. Que a Stephen King no le salen bien los finales. Y es como que hicieron mucho hincapié en eso. Como que nos estamos justificando. Ya te entendimos. Con una vez que lo hubieras mencionado al principio, bastaba. Pero no que abusaras de este elemento durante toda la película. Y que te estuvieras yendo de rodillas tú solo, ¿no? Hay partes de la película que parece que te van a... Que parece que va a generar algo, ¿no? A futuro. Como lo de la bicicleta de Bill. O sea, sale la bicicleta. Vemos que la trae. Pero no evoluciona eso de la bicicleta. Ya no lo volvemos a ver. Hay una parte donde Bill y Beverly se dan un beso. Y no, no hay nada de eso. Nomás pasa y ya. O sea, pasa y ya. Y luego ya sabemos, pues, que... Si vieron lo original, obviamente, que... Que, pues, el personaje... El personaje del... El personaje del... Este... Creo que era Eddie. Del gordito. No. No es cierto. El personaje que es el gordito. O sea... Ben. Ben. Es Ben. Cuando sale Ben. Y que él es el... 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 Ese... Admirador oculto de Beverly. Uf. Tiene la parte... Ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. Ben tiene este momento donde él era el admirador secreto de Beverly. Y Beverly nunca supo quién era, ¿no? Entonces, pues, empecé a maquinar y dije... Ok. Entonces, Beverly creía que Bill era este admirador secreto. Ah, aquí hay spoilers. Si no quieres spoilers, vas a ver... Y necio que voy a sacar. Ahí sí está libre de todo spoiler. Hasta aquí yo vengo a meterme al lodo. Aquí yo me voy a meter al lodo. Una disculpa a la gente que está en el chat. No la ha visto. Y no vio la original. Una disculpa. Este... Hay gente que tal vez no tiene estómago para esto. Por ejemplo, hay varias personas que les pregunté. Oye, ¿viste It? No, ¿sabes qué? Es que yo el terror no te lo manejo. Entonces, te lo entiendo. Te lo entiendo. Vale. Siento que es diferente el terror que te puede proponer. Esta nueva interpretación de It. A la del Hallmark Channel. Pero, pues... La primera parte siempre tendrá lo suyo. Tim Curry es Dios. Tim Curry daba miedo solo con verlo. Tim Curry daba miedo con decirte... Bésame, niño, beso. Ja, ja, ja. Estaba genial. Eso estaba genial. Y aquí tenemos también su propia interpretación del... Bésame, niño, beso. Y para mí se apagó la película. Porque ya sabía que íbamos a ver la araña. Ya sabía que íbamos a ver todo eso. Las luces malévolas. Las luces... Todas esas cosas iban a aparecer al final. Pero... Siento que... Que en sí... Como lo armaron no es el problema. Sino... Todos esos flashbacks. Todas esas piedritas que ellos mismos se pusieron. Fue lo que terminaron este... Haciendo un poquito mediocre. Pras, saludos. Imagínate estudiar 27 años al payaso. O 30 para nada. Espero poder jugar un rato casual. Ya sé Street Fighter. ¿Vas a ir a Thunder? Pras. Si vas a ir a Thunder. Pues ahí estamos. Para lo que se ofrezca. Ahí vamos a andar. Ahora... Siento que le dieron a cada uno su momento. Eso sí me gustó. No sientes como que una menor aparición. De hecho, hasta... Hasta Stanley. Que es este... Este... Intentan justificar, ¿no? El suicidio de Stanley. En esta versión. ¿Y eso está bien? ¿Qué pasó con Ben? Ok. ¿Qué pasó con Ben? Pues es que Ben es el admirador secreto de Beverly. Ben es el admirador secreto de Beverly. Entonces... Pues yo... Yo entendí... Que... Beverly... Creía que era Bill. El admirador secreto. Entonces por eso le... Le daba el pase a... A Bill. Y en esta versión... Pues con James McAway y Jessica Chastain. Se pegan un besote ahí en la casa donde se están quedando. Y luego ya no pasa nada. O sea, no te explican nada. No te explican si esto a Bill le causó un problema. O si traía broncas con su esposa. No ves nada de eso. De hecho, ves como algo súper tonto. Al principio de que... La esposa le dice a Bill. Oye. Oye, este... Sabes, este... Tus finales apestan. Porque eres escritor y estamos filmando una película de uno de tus libros. Y tu final apesta. Incluso el director le dice... Oye, te voy a dar quebrada de que en el guión metas un final nuevo. Oye, pero ya tengo un final. El libro tiene un final. No me gusta el final, compa. Cámbialo. Y esto es un guiño, obviamente, de que Stephen King se le ha dicho también que tiene que cambiar los finales de sus obras para adaptarlas. Porque no es que sean un cochinero. Simplemente a él... Stephen King es como que te voy a poner el clímax a la mitad de la obra. Y ya lo demás que pase va a ser como que un extra. Y se sientan anticlimáticos. ¿Quieres ir conmigo al baile, Beverly? Creí que dirías que no, porque soy gordo. Ya el último... Pues ya le revela Ben a Beverly. Que él es el admirador secreto. Ya nomás estás bien. Ya no estás gordo, ¿no? O sea, hiciste ejercicio y eres exitoso. Claro que sí. Claro que acepto ir contigo al baile, Ben. Hay muchas referencias. O sea, si son fans de Stephen King, de sus obras. O sea, en general sus obras. O las películas adaptadas a lo que ha hecho Stephen King. Les va a gustar la película en varias partes. Porque hay ciertas referencias muy interesantes. Hay una que no nos estábamos esperando. Que salió de ningún lugar. Pero estuvo padre. Hay una parte... Si ya les dije spoilers. Si no quieren escuchar la parte, si la quieren disfrutar. Pongan mute 5 segundos, 10 segundos. Hay una parte en la que sale Jack del resplandor. Sale Jack Nicholson, la que es el resplandor. Y... Here's Johnny. Igualito. Y nadie la estaba esperando. Nadie salió de ningún lugar. Y es como que, ok. Porque era como en 3D. Obviamente CGI como todos los monstruos. Pero era Jack Nicholson. Tal cual ahí en el baño. Y estuvo bien genial. Mi único problema es, por ejemplo, hay una parte que está el sujeto que le tiene miedo a los gérmenes. O ya todo eso, ¿no? Que el que miraba al leproso. Este dude que miraba al leproso. Tiene como... Lo vuelve a encontrar, ¿no? En la farmacia. Y hay una parte donde el leproso le vomita. Porque obviamente está venciendo su miedo, ¿no? Y se enfrenta al leproso. Y lo empieza a estrangular. Y siente cómo le está quitando fuerza, ¿no? Entonces, de repente... Hijo de su madre. Están bien bravos. Y de repente le vomita. Se rejurgita al personaje. Y se pone en cámara lenta. Y sale otra música así como romántica. Y eso estuvo... O sea, eso bien ejecutado. Pudo haber estado bien en otra película. Se siente como... Como Evil Dead. Se siente como... Como Evil Dead. Pero Evil Dead ya en... Army of Darkness. Cuando ya es casi slapstick. Cuando ya es casi... Solo mostrar violencia sin sentido alguno. O sea, solamente ser humor negro. Entonces, ese tipo de detalles. Y ejemplos. Les puedo dar muchos más. El problema... El problema... El problema... Es que... Pues... La película... No quiero decirlo así, pero estaba medio condenada. A hacer un fail. Pero no es en sí un fail. O sea, es entretenida al final de cuentas. Y es eones mejor que la del Hallmark Channel. Porque la parte de la araña y todo eso último... Toda esa última hora es pésima. Entonces... Esta interpretación... Esta adaptación... Pues tiene una... Tiene un mediocre... Levanto la mano. Soy mejor que la otra. Pero no soy una buena... No soy genial. La primera película... Dejó la vara muy alta. Y esta simplemente... Se quiso acomodar... Pero no supieron hacerlo. Exacto. No llena. Pues no... No te termina de... No termina de lograrlo... Pues como la primera parte. Entonces... Eso es un problema. Es un problema. Just call me an angel. Just call me an angel of the morning angel. Noches pretty much. Noches. Y eso es triste, amigos. Eso es triste. Y puedo ver... Por ejemplo... Este dude... Este dude... Andy Muschietti... Que es el director de la película. Pues ya... ¿Qué ha hecho este hombre antes? Hizo mamá. O mamá. Como lo llaman muchos. Esta película... Pues tenía la producción de Guillermo del Trot. Los invito a ver el corto... De mamá. Si no lo han visto. Si ya lo vieron... Y vieron la película... Me imagino que se sintieron algo decepcionados. Por el simple hecho... De que se siente distinta la atmósfera. En el corto es como que todo muy rápido. Y pues... Pues pega, ¿no? Hizo qué. Dolan. Ya te entendí. Y... Puedo decirles que... Esa película... O sea... El corto es genial... La película no... Le falta, ¿no? Le falta mucho. Y puedo ver en el leproso... Y en ciertos monstruos que metió en la película... El detalle... O la inspiración que tuvo en ese corto. Porque en el corto como se movía la mamá... Está pesado, ¿no? Se siente... Se siente ilúgubre... Se siente que tiene intensidad para ser terrorífico. Pero... Pero... Desafortunadamente... Así como los mismos pecados que tiene en la película de mamá... Pues los tiene en la de... Y dos... Que no se notaron tanto en la primera. Exacto. La abuelita. La abuelita... Es el punto... A referencia con mamá. Es básicamente... Lo que puedes usar. Que siento que esta parte de la abuelita estuvo bien. O sea... Siento que varios monstruos estuvieron bien. Solo que... La película como ya... Como ya le manejó mucho esta onda... De... De terror-comedia... Terror-comedia... Terror-humor negro... Te siente más como una película de aventura en ratos. Entonces al final de cuentas... Sientes como si fuera... Stand by me... Pero... De grandes... Con violencia. Es como si fuera... Los Goonies... Algo así. O sea... Como que sigue este patrón onda... Stranger Things. Stranger Things. Y no sé si yo quería ver eso... En la segunda película de It. Yo quería... Algo un poco más fuerte. Algo que me diera miedo. Algo que me asustara un poco. Digamos que no me iba a asustar. Pero quería algo que me diera un poquito de escalofrío. O algo que... Que me diera... Que buscara esa intención. Y luego... También tenemos la... Ay no. La otra no es de él. Never mind. Pero... De mamá... Ahí uno... Ahí dos... Pues hay un cambio... Desafortunadamente... Pues sí dos... ¿Qué es pollo decir? Yo le dejaría en un punto medio... Como ok... Es ok... Puede que mucha gente diga... Ah... Es que la... La primer... Es que dura mucho... Pero no es... No se siente tan pesada. Simplemente está mal ejecutada pues... Se los digo porque he estado platicado con muchas personas. Es decente... Pues sí, ok... O sea... Para mí ok... Está bien... O sea... No puedo decir que es muy buena... Porque la verdad... No se me antoja verla otra vez ahorita. Y... Pues... Tiene sus broncas... Tiene sus broncas que la... La terminan... La terminan afectando de más. Como les digo... Mi feedback fue así. La mayoría quedamos en que es ok... Porque si la comparas con la del Hallmark Channel... Pues le gana por 10. Le gana. La tiene fácil pues... El problema es que si la tenías fácil... Pues te hubieras esforzado un poquito mejor. Y tengo gente que no le gustó para nada. La odiaron. La odiaron. No sé ustedes qué... Ustedes en qué lugar se encuentran... Porque... Déjenme en los comentarios si están viendo grabado... Y si están ahí en el chat... Para ustedes... ¿Fue buena? ¿O fue horrible? Es que hizo bien lo que hizo... Pero no hizo lo que debía hacer exactamente. O sea... Tenías un trabajo... Tenías un trabajo... Y era fácil... Era un trabajo fácil... Lo que hiciste con la primera... Hazlo aquí... Y ya habían armado todo... Pues... Ya habían dicho... ¡Ey! Vamos a cambiar la historia... Para que funcione... Porque no va a funcionar... Y no lo vamos a lograr... O sea... Al final eso es lo molesto pues... Estoy de acuerdo... Se durmieron... Al final de cuentas... Como que estaba... La tenían fácil... Y no pudieron... Eso es... Eso es mi... Mi problema realmente... ¿No? Ah... Tendremos que esperar otros 27 años... Para... Para ver una... Para ver otra interpretación... De... De... De It... No les diría... Que vayan a leer el libro... Porque está bien pesado... Está bien choncho... Yo ni siquiera sé si lo podría leer ahorita... Me acuerdo que cuando lo leí... Era cuando tenía más tiempo libre... Entonces... No sé si alguien lo quiera leer... Y de hecho... No sé si alguien... De hecho... Como les digo... Por ejemplo... La escena del pacto... Entre los niños... Es una escena que Stephen King se arrepiente... Y si él pudiera... La quitaría... De hecho hay un cameo de Stephen King... Bastante interesante... Pero igual... Cae en lo chistoso... No cae como... Se siente como un Stan Lee... En las películas de Marvel... Así se siente el... El cameo... De Stephen King... La primera es Alex de Third Strike... La segunda es Alex de Street Fighter 5... Híjole... Fíjate que quién sabe... Alex... De Street Fighter 5... Season 1... Ese Alex... El Season 1... No tenía Reversal... No tenía botón de 3 frames... Pero tenía muy buenos Normals... Entonces... Ese Alex pudiera ser... Porque no... No es un asco... Yo no comparto... Con la gente que dice que es un asco... Que pierdes tu tiempo... Y que... Que son 3 horas a la basura... No comparto su opinión... La verdad para nada... Creo que la película funciona... O sea... Funciona para lo que es... Un domingo... Tienes... Si quieres ver una película... Que no es toman serio a sí misma... Dale... No creo que sea una basura... Como lo dicen muchas personas... Pero los entiendo... Los entiendo... Porque quieren una película de terror... Vale... Quieren una película... Que les cumpliera las expectativas... Que hicieron en la primera... Y no lo lograron... No está mal... Pero tampoco es... Bien realmente... No es que sea mala... Sino que regular... Por eso digo... Es ok... O sea... La segunda... It 2... Es ok... Para mí... Ok... A secas... O sea... No puedo decirte... Ah... Es una película súper buena... No es como... Cuando vi... Once Upon a Time in Hollywood... Que de hecho... Quería hacer unas minas de eso... Pero... Me quería clavar... Hablando de Tarantino en general... Mi problema... Por ejemplo... Once Upon a Time in Hollywood... Para mí es... Una película que si te gusta... Quentin Tarantino... La tienes que ver... La tienes... No... Es forzoso que la tienes que ver... Si te gusta... Quentin Tarantino... Si te gusta... It... Si te gusta... Lo que hace Stephen King... Sus obras... Eh... Puede que... It 2... Tenga demasiados guiños... Que te van a parecer lo más... Genial... Un especial de Tarantulino... Sí... Solo que... Yo creo que va a tardar... Porque... Ya me pasó... O sea... Por ejemplo... Ahorita vimos It 2... Ya lo hicimos... ¿No? Tengo que hablar del Thunder... La próxima semana... Thunderstruck... Es el próximo... Es este... Sábado y domingo... Voy a estar en Monterrey... Nuevo León... Para los que vayan al Thunder... Ya saben... Se acercan allí... Este... Pueden saludar... Vamos a platicar... Vamos a andar... Uy... El Joker... El Joker... El Joker ya mero llega... O sea... El Joker... El Joker... Es como una película... Que yo creo... Que va a ser buena... It's Thunder, baby... Joker... Yo creo que va a ser buena... Pero... Como le decía a VT... El... Yo siento que... Lo importante del Joker... Es la interacción... O como... O como le jode la tarde a Batman... Y no vamos a ver eso... Es como más una película de origen... Yo sé que la película... Ya la están amando... O sea... Ya la están amando... Ya le dieron un premio... Porque... Wow... Que la actuación de Joaquín Phoenix... Es impresionante... No lo dudo ni tantito... No lo dudo ni tantito... Yo confío en... En... En Joaquín Phoenix... Porque parece que tiene broncas... Aparte... Si... Si... Se le facilita... Poder... Expresar un personaje... Que tiene problemas... ¿No? Y... Y si es como... Ese... Mi único problema... Que tendría yo... Porque esta... Porque realmente esta película... Es su propia bestia... No se va a involucrar... Con ningún Batman... De los universos... Ya planteados en el cine... No se va a plantear... Con un universo... Es como que su propia... Película... Y... Pues... Sería como esos... Comics de... De El Swords... Que... Terminan... Este... No sé... Mostrándote... Una de las historias alternas... Como White Knight... White Knight... Que es una de estas obras nuevas... Que son de El Swords... Pero funcionan... No dudo que es una mala película... Lo sigo reiterando... No dudo que sea una mala película... Solo... Pues a mí... A mí me gustaría ver... Esa... Interacción... De... Batman... Y el Joker... Y esta película... No lo va a tener... Esta película... Va a tener como... Contarte un origen... Según el cine... Entonces ese es un detalle que... Pues... Voy a apreciar ver... Definitivamente... Y no dudo que no me vaya a gustar... Simplemente... Esta línea... O Black Label... No... Esta línea... De hecho esto de Black Label... De DC... Yo creo que viene a... A mostrarnos... ¿No? Esta... Parte de... De las películas de... De DC... Que no tiene nada que ver... Pero pues a ver qué pasa... Ay no... Y luego este... Con eso de que DC... Ahorita dice que... Hay tres Jokers... Y... Y lo dijo hace... Meses o... Mucho tiempo... Y aún no explican... El por qué... El de los tres Jokers... ¿No? Entonces ya no sé... ¿Qué quiere DC? ¿Qué trama? ¿Qué pretende? Entonces... El Joker no se crea... Ni se destruye... Si no se transforma... Es lo que te está diciendo... Y cada Joker es... Es este... Una... Locura diferente... Porque según pasa... Entonces... No... No lo han explicado... Da igual... Los va a cancelar a IOL... En cinco años... Quién sabe qué va a pasar... Simplemente... Cuando salga Joker... Pues la vamos a ver... La vamos a ver... Y esperemos que pues... Que pues rife... ¿No? Por lo menos... O sea... Que rife... También me gusta algo... Que no mencioné... Me gusta que manejan esta onda... Del Rey de la Comedia... Con Robert De Niro... Que eso es un guiño... A lo de la película... De Martin Scorsese... Entonces... Si la vieron... Y ven el tráiler... Y notan ese detallito... De Robert De Niro ahí... Con siendo el Rey de la Comedia... Eso va a estar nice... Eso va a estar padre... Y la otra... Es que... No se parezca nada... A lo que estamos viendo... En los tráilers... Y al final sea otra cosa... Y pues... Eso va a estar bien loco... Eso va a estar bien loco... Entonces... A ver qué pasa con el Joker... Pues ya para terminar lo de it... Nesio... ¿Qué opinas de los infectados... Por el que ríe? ¿De qué hablas? Del... Del Joker... ¿De White Knight? ¿Metalayer? Porque si hablas de White Knight... Me gustó el cómic... Me gustó bastante... Y me gusta que sea su propio... O sea... Como... Una historia aparte... Que no sea... Ah... El Batman que ríe... El del metal... Está padre eso... Y Margot Robbie junto a las pájaras... Pues la vamos a ver... O sea... Vimos... Suicide Squad... Vimos que Suicide Squad... Pues era una de esas películas que... Pues son entretenidas para verlas una vez... O sea... O sea... No son... Una basura... Ni son una película increíble... O sea... Es como algo que... Ni siquiera es tan ok... O sea... Lo dejaría como... Ah... Dominguera tal vez... Y es como que lo único bueno que funcionó... Como me dijo Vity... Lo único bueno que funcionó... Esa película es Margot Robbie... Ok... La vamos a agarrar... Vamos a agarrar a Margot Robbie... Porque vende... Y la vamos a poner aquí... En Beards of Prey... Entonces está bien... Ah... Eso del que el Batman que ríe... Este... Infectó a la liga... No lo sabía... Pensé que se había acabado... Ah... Pensé que se había acabado eso... Cuando... Cuando pasó lo del metal... Que fueron y lo derrotaron con... Que el Joker y Batman... De un universo... Terminaron peleando con él... En una parte... Y se unieron... Y... Está padre... El metal... Este... También me gustó eso... El concepto del metal... Que no fue solamente por... Por ponerlo Super Edgy... El cómic... Pero... Eh... Deseé sus cosas... Disfruté más que Batman contra Superman... Y fíjate... Es que el problema con Batman contra Superman es... Ay Dios... El otro día estaba viendo a Zack Snyder... Y... Daba... O sea... Una... Una declaración que hizo... Que para él... En su versión... No tenía que mostrarnos finales felices... Ah... La disfruté más que Batman... La disfruté más que Batman contra Superman... Ya que aquí no me arrojaba en un balde de palomitas... Ok... Ya... I'm sorry... No... El que ríe ahora es un personaje habitual... Desde que comenzó el año de villanos... O sea... La mitad de este año... What... Ok... Eso me hace... Eso me hace bien leer... Los cómics... Los cómics... Los... Las arcos... Nuevos... Cuando se acaban... Porque luego me topo con eso... Y digo... Ah... Qué pedo... Pero bueno... A lo que dijo Zack Snyder... Ya para terminar esto... A lo que dijo Zack Snyder... Zack Snyder... Es algo que... Está bien... Es tu propia interpretación... Pero respeta a los personajes... Es como que dijo... Yo voy a violar a Batman... Si puedo... Lo voy a violar... Frente de ustedes... Para que vean cómo sufre... Y para que... Para justificar... Los actos atroces que va a cometer... O sea... Eso fue lo que dijo... O sea... Si pudiera... Hubiera... Violado a Batman... Nomás porque... Sí... Y luego ya no me gustó... Lo que empezó a hacer este dude... Y luego... El Batman... Ya sé que lo he dicho... Muchos reveses... Bad Affleck... Es tan tonto... Que es bueno... Lástima que ya no lo vamos a ver... Bad Affleck para mí... Se veía bien... Pero... Estaba mal ejecutado... Marta... ¿De qué está Marta? Es como el Batman metalero ese... Horrible... Que salen los videos musicales... De Batman... Batman metalero... De YouTube... No recuerdo... Es una animación que anda por ahí... Algo así se me hizo... Y se me hizo súper idiota... En cómo lo manejaba... Y luego... Batman con la... Con la metralleta... O sea... Parado con la metralleta... Así este... Todo mamado... Idiota... Porque en la Liga de la Justicia... Pues... Lo vemos... ¿No? Y es el mismo Batman... Que crearon... Que creó Zack Snyder... Entonces como que todo idiota... Todo honga bunga... Y todo... Todo bruto... Estás enojada... Porque... Se te murió el novio... O sea... Todo idiota... Todo insensible... O sea... No me gustó... Pero no... Mucha gente es como que... Ah... Es que Van Affleck... Es este... El mejor Batman... Pues a lo mejor es como se ve... El mejor Batman... Visualmente... Tal vez... Pero para mí... Batman... Si lo interesante del personaje... Y que creo que es lo único malo... Que no... Lo único bueno que no tiene... Lo único bueno... Que tiene la adaptación de película... De Batman Hush... Que es este problema que tiene Batman... Con no querer cruzar esa línea... Que lo hace diferente... Al resto de los villanos... A un villano cualquiera... Pues... Su código... O sea... Lo rígido que puede ser su código... Y llega Zack Snyder y dice... O sea... Batman... Batman está cansado ya... Y mata... Mata y usa pistolas... Lo que nunca... Batman llega y usa pistolas... Ok... Va... Fíjate... Como en una mina de vapor... Cuando recién recién anunciaron... A lo del... A lo del Edward Pattinson... A Robert Patiño... Siendo este... Robert Patiño... Siendo... Batman... De primera... De primera instancia... No me molesta... No me molesta... O sea... En primera instancia... Me molestó... Que fuera Batman... Es como que... Ah... Porque él... De tantas personas... Que pudieran ser un... Un buen Batman... ¿No? Y luego ya me... Me puse a analizarlo... Y bueno... Nos quejamos de Heath Ledger... Cuando fue el Joker... Y lo hizo bien... La gente se quejó... Cuando Michael Keaton... Fue Batman... Porque acababa de hacer una chick flick... Y era como... Que ese vato de las chick flicks... Va a ser Batman... Y terminó siendo un Batman decente... Terminó siendo el Batman que se paraba... Así... O sea... Terminó siendo ese Batman al final... ¿No? El Batman que no podía voltear... Que... Que... Que volteaba así... Porque... Tenía el traje mal... Y el traje... Pues no lo dejaba moverlo... Mover la cabeza... Tenemos a George Clooney... Que es una basura... Perdón... Para mí sigue siendo... Peor que Adam West... Adam West es como que... Pues en su onda rara... De... Chiste y de... Curiosidades... ¿No? Entonces... Eh... No me molesta en sí... Este... Adam West... Bale... Bale es el favorito de muchos... Pero... Bale... Es como que su propio... Batípezones... Pero... Pero Bale es como que... Su... Su... Bruno Díaz estaba bien... Pero no me gustaba su... Where is she? Where is she? Eso tampoco me gustaba tanto... ¿No? Entonces... Pero... Es definitivamente... Mejor... Que... Que... Pues que... Que... Que George Clooney... George Clooney se... ¿Cómo explicarlo? George Clooney se disculpó formalmente... ¿Saben qué? Pues la verdad... Pues yo hice lo que me decía... A Schumacher... Y... Pues tal vez no le eché ganitas... Una disculpa... Una disculpa por Batman y Robin... Una disculpa por... Por Batman Forever... Tú tienes la pistola... Tú tienes la pistola Harvey... Tú tienes la pistola Harvey... La batita y tarjeta de crédito... Qué asco... Y... Y ya son todos... ¿No? Los Batmans... No me faltó ni uno... No voy a contar al Batman de Gotham... Que será el segundo del final... No voy a contar al Batman... Que sale en Titans... No lo voy a contar... Porque no lo muestran realmente... Y... La mejor gatubela... La de Timber... Sí... Definitivamente... Mejor gatubela... Ever... Ever... No hay una mejor gatubela... Que Michelle Pfeiffer... Perdónenme... Perdónenme... Creo que ni es Michelle Pfeiffer... Ni Nicole Kidman... Sí... Michelle Pfeiffer... Cómo no... Cómo no... Si la tiene ahora sí... Luego Batman... Luego Batman está bien... Si te gustan los cómics y eso... No, no lo es... Si es Michelle Pfeiffer, ¿no? Es Michelle Pfeiffer... Lo acabo de... Lo acabo de... Lo acabo de revisar acá... En... Con... Con una parte del cerebro... Y pues... No me voy a poner... No me voy a meter... No, no es Nicole Kidman... No, no es Nicole Kidman... Es este... Michelle Pfeiffer... Michelle Pfeiffer... Este... No voy a decir a David Conroy... No voy a decir a los... A los... A los... A los Jara... Esos dudes que... Que lo hacen en este... En voces... O sea... Que solo son este... Actores de voz... No lo voy a mencionar... Pero... Pues... Porque mucha gente se puso a decir... Como... Oh... Mejor es Jokers... Y puso a Mark Hamill, ¿no? Pero pues dicen que... Pues definitivamente... Ya era leto... Fue que era en el olvido... Después de lo que va a ser este... Joaquin Phoenix... Entonces a ver qué pasa... Y ya... Yo creo que es todo... Yo creo que es todo por el día de hoy... Esto... Esta tangente de Batman me gusta... Porque pues... Ya van varias veces que termino hablando sin querer... De Batman... Como la vez de Batman y Hodge... Que me causó tanto problema... El ver esa película... Que viene a ser un... Mark... Es el besto Joker... Pues es que lo hace genial... O sea... De hecho... Si buscan el monólogo de Killing Joke... Con la voz de Mark Hamill... Es impresionante... Es genial... A mí me gustó mucho ese... Siempre es un buen momento para hablar de Batman... Sí... Creo que son buenas fechas... No sé... Porque... Por ejemplo... Por ejemplo... Hay buenos cómics ahorita... De Batman... O sea... Actuales... Salió lo de Batman Hodge... Que pues... Ya saben qué opinan de esa película... Salió... Y pues está esto del Joker... Que indirectamente... Te pone a pensar en Batman... Pero la vamos a ver... La vamos a ver... Y esperemos... Sea divertida... Que esto es lo... Lo mejor... Y las gatúbulas... No vamos a hablar de ellas... Porque... Ya estamos de acuerdo... Que Michelle Pfeiffer... Es lo único bueno... Anne Haraway... No me molesta tanto... Pero... Eso... Eso de la moto al final... Con Bane... Fue doloroso... Para mí... Y Hailey Berry... No existió... Hailey Berry... Nunca pasó... Pues no hizo nada... Por eso... Por eso... Hailey Berry... Es olvidable también... Ya vámonos... Primero me veré... El corto de mamá... Sí... Mira el corto de mamá... Está bien padre... Y dura bien poquito... Literal... Bien poquito... Mira que todas sus buenas historias... En épocas de Navidad... Con Gótica... Llena de nieve... Como Tim Burton... Que le gusta mucho la Navidad... Y... Muestra a Batman... De hecho no había pensado en eso... Quería hacer un... Hablar un día de películas de Navidad... Que indirectamente son de Navidad... ¿El corto de qué? Quería hablar de esas películas... Como Duro de Matar... Que es una película de Navidad... Pero no es una película... Pero no... No te la venden como una película de Navidad... O sea... Pasa en Navidad... Batman... Este... Batman regresa... Creo que es en Navidad también... O sea... Hay varias películas... Que indirectamente son de Navidad... Porque pasan en Navidad... Pero bueno... Ya... Basta de hacerle al tonto... Gracias gente... Por estar aquí en las Minas de Vapor... Número 18... Número Android de 18... Este... Nos vemos la próxima semana... Que va a haber las Minas de Vapor de Thunderstruck... Las Minas de Vapor de Thunderstruck... Se van a poner buenas... Porque... A los que no les gustan los juegos de pelea... Puede... Que los... Puede que les dé ganitas... De ir a un torneo... ¿No? Que Thunderstruck es el mejor torneo... De juegos de pelea... En México... Y pues vamos a ver cómo se pone... Ya salieron los PULS... Yoba... Gracias... Gracias por suscribirte... Gracias por suscribirte... Te agradezco... Un buen... Tu suscripción... Ok... 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 Buen punto... BITIL... Buen punto... Buen punto... Eso es bueno... Ya para irme... No... 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 No voy a decir mucho... De todas maneras... No voy a decir mucho... Simplemente... Lo que voy a mencionar... Es lo siguiente... Street Fighter V y Rocket League... Acaban de formar parte... De la... Parte de los deportes... A competir... En las Olimpiadas... En Tokio 2020... Ustedes... ¿Qué opinan al respecto? Yo les iba a decir... O sea... Yo... Yo estoy a gusto... O sea... Yo estoy conforme... Y no es porque sea un fan... De Street Fighter... ¿No? Simplemente me da gusto... Que un juego de peleas... Un juego de peleas... Eh... Forme parte... De las Olimpiadas... Pudo ser... Pudo ser Tekken 7... Pero me da gusto... Que... O sea... Es un Street Fighter 5... O sea... Lo que quiero averiguar... Porque es algo que quiero investigar... Es... ¿Cómo funciona esto de... A quién tomamos en cuenta para... Mandar a representar... ¿No? O cómo van a hacer... La calificación o precalificación... Para... Para asistir a... A las Olimpiadas... ¿No? Gracias a Armando... Por regalarle una suscripción a Emperor... Se agradece un buen... Muchísimas gracias... Ahora dice... Ah, esto es interesante... Dice... Me gusta la idea de los deportes electrónicos... O sea... Que los deportes electrónicos... Se les tome en cuenta como deportes... Y dice Chobi... Me parece bien... Porque los juegos de pelea... Fue con lo que comenzaron los esports... Ok... Me parece un tanto extraño... Pero no tengo quejas... Vítil... Antes de comenzar... Me comentó algo interesante... O sea... El LOL... ¿Por qué uno como LOL... No entra? Pero LOL es en equipos... ¿No? No es individual... Y los juegos de pelea... Es uno... El que se encarga de salir adelante... O sea... Sí... Totalmente individual... O sea... Es por tu cuenta... Entonces... Esta... Pudiera ser una razón... ¿No? Porque si lo analizan... ¿Por qué razón tendría Rocket League... Y Street Fighter... Que son juegos... Que tienen una menor... Pista... Que un MOBA... Como LOL... Sí... En Rocket League... Creo que son de dos... En Rocket League son de dos... Son equipos de dos personas... O no... Creo que puedes jugar de a uno... ¿No? Soy un ignorante... Con Rocket League... Porque a pesar de que es un juego... Que está en todos lados... No me ha dado la tarea de probarlo... Mucha gente le encanta a Rocket League... Pero no... No soy... Este... Partidario... Pues... Me imagino que alguien ahí... El chat ha jugado Rocket League... Si alguien de chat ha jugado Rocket League... Que me diga... Si es... Eh... Pues es uno contra uno... ¿No? Híjole... Híjole... Pero no sé si la gente... Yo no conozco... Conozco gente que juega a LOL... Pero no sé tanto... De la higiene de estos seres... Sí... Ah... Se puede de uno contra uno... Y dos contra dos... Ah... Si es de uno contra uno... Pues es totalmente... Totalmente adecuado... Totalmente adecuado... Si es de uno contra uno... O por qué no... Stark... La onda... Es que me da mucho re gusto... Que... En los eSports... Ya tengamos... Eh... Una participación... En las Olimpiadas... En el Fortnite... Y mi Fortnite... Pero el Fortnite es un... Battle Royale... Y... Y ya viste Ninja... Ninja dice que ya no lo juegan... Que ya no... No es redituable... Ninja dice que ya no tiene caso... Está muerto ese juego... Dice... ¿Tú qué opinas Viti? El que... Ninja... Dice... Que está muerto... Fortnite... Que es un juego que no deberías streamear... Si quieres sobresalir... Y lo dice... Y... Y... Y lo dice alguien... Que tiene planeado streamear Castlevania... En... En todo octubre... O sea... Spoiler alert... Quiero dedicarme a streamear Castlevania... Porque pues ya no va a haber torneos... Ya no va a haber nada... Más que ponerme a comentar... Algún torneo local... Supongo... Entonces... Es todo... El sujeto no es ninja realmente... Así que no le puedo creer... Ok... Ok... Todas las respuestas... Todas las respuestas... No esperaba esa... Ay no... Lo dicen porque el season está bien horrible... Ninja murió cuando dejó Twitch... Yo les voy a decir algo... Siento hype... Y tristeza... Por la gente que está molesta... De que Street Fighter 5... Algo de... Oh si... De hecho Ryder... Vas a seguir viendo Father Emblem... Porque tengo unos videos ahí en el horno... Que van a salir... Como tips... Y como... Opiniones... De Tree Houses... La onda es que Tree Houses va... Yo haré stream de Rondo Blood... Tal vez ahorita... Ok... Nice... Ya es tarde... Pues son las 9... Pudieras streamear unas horas... No sé... Te los mando... Tú dime y te los mando a todos... Más avísame... La onda... Con Tree Houses... Es que... Estoy ya pasando mi segundo... Mi New Game Plus... Y ya... Ya voy como a la mitad... Entonces me estoy tomando mi tiempo... Entonces me estoy tomando mi tiempo... Entonces a ver qué pasa... Voy a prender la maquillaje... Va... Me avisas y te los mando a todos de una vez... Y la onda... Con... Con esto... Con esto del... Del Rocket League... Street Fighter 5... Hay gente molesta... O sea... Realmente furiosa... Porque Street Fighter 5... Es el juego que tomaron en cuenta... Yo no siento que deberían molestarse por eso... Es como que... Ah... Picho... Horrible... ¿Por qué... De todos los juegos que pudieron mandar... ¿Por qué mandaron ese juego? Y es como que... Dude... Es una participación... O sea... Pudo haber sido cualquier otro juego... O sea... Cualquier otro juego... Y no hubiéramos tenido ningún problema... O sea... ¿Cuál es tu problema realmente con que Street Fighter 5 forme parte... De este concepto... Que forme parte de este movimiento... De ser el primer juego... O sea... El juego... Que empezó tan mal... Como Street Fighter 5... Que tuvo un mal comienzo... Que se vuelva... Parte... De las Olimpiadas... Me da... Me parece genial... El juego que destronaron... De ser el... El main event... En Evo... Ahora forma parte de las Olimpiadas... Exactamente... Street Fighter es un estilo de vida... Street Fighter es un movimiento importante... Yo entiendo las razones de estas personas... Que se alienaron... Y no les gustó Street Fighter 5... A los que no puedo entender... Es a la gente... Que se queja de Street Fighter 5... Por no ser el juego que ellos quieren... Porque... Están ahí... Enojados con el juego... Queriendo que se convierta... En algo que no es... Street Fighter 5... Es como es... Y no va a cambiar... Si en 3 años... 4 años... No te diste cuenta de este... De este... Hecho... Pues muy mal por ti... Pero... Hay otros juegos ahí... Está Tekken 7... Estuvo Guilty Gear para ti... Todo ese tiempo... Ahorita está Smash... Que tiene a Terry Bogart... Va a tener a Terry Bogart... De un par de días... Entonces... Hay un montón de oportunidades... Vive... Vive y deja jugar... O sea... Juega... Deja que juegue a la gente... Fíjate... Mucha gente dice que son... Pero yo no creo que... Es que se quedaran atorados... En Third Strike... Se quedaron atorados... En Street Fighter 4... O sea... Ellos querían que se siguiera... Funcionando... Al igual que Street Fighter 4... Entonces ese es el problema... Mira... Vítil... No puede ser... No puede ser... Este... Smash... Porque... La gente... Porque su... Su fandom no sabe quién es Terry Bogart... Entonces hasta que aprendan quién es Terry Bogart... Ya que les den quebrada... Estar en las Olimpiadas... Y todo eso... ¿No? Aparte... ¿Quién sabe qué tan ritual? O sea... Yo para mí realmente... Lo veo como... Ah... Eso va a ser un nuevo torneo... Me veo como la gente que está en el fútbol... Ah... Van a ser las Olimpiadas... Va a jugar la Selección Mexicana... Va a jugar la Selección Argentina... Las Olimpiadas... Ah... Pues yo veo... Ah... Va a ser la Selección... Van a estar los seleccionados para las Olimpiadas... Va a ser interesante... ¿Sabes? No... No les digo mentiras... Va a ser interesante que esto pase... O sea... ¿Por qué no? O sea... Va a estar padre que ocurra... O sea... Me gusta... Es una buena etapa para los... Para los eSports... Es una manera distinta de verlo... Porque no sabemos cómo va a funcionar... Y quién sabe si se repita... Porque esto es... Porque esto es en... En Tokio, ¿no? O sea... Esto es en Japón... Aunque... Quiero mencionarles algo... Antes de irme... Yo supongo que los van a pasar por Twitch... Pero va a estar bien raro que los pasen en la tele... O sea... Va a estar bien raro que los pasen en la tele... Entonces eso... ¿Quién sabe cómo funcione? Yo siento que sí los van a terminar pasando por... Por Twitch... Porque... Me imagino que... Que no sé cómo le va a hacer Sky, ¿no? Como... Ah, voy a pasar las olimpiadas... Pero... Ahí te va... Este... Ahí te va un poquito de Street Fighter, ¿no? En medio del tiro con arco... Eh... Yo me imagino que... Lo interesante... Y es algo que acabo de pensar, ¿eh? El doping... O sea... Imaginen lo del doping... Para las olimpiadas... ¿Cómo le van a hacer? O sea... No digo que todos, ¿no? No digo que todos... Pero conozco gente... O sea... Hubo un jugador ahí que estaba en Side Games... O sea... Mucha gente sabe quién es... Eh... Estuvo en todo un destructo el año pasado... Y él libremente... O sea... Es este... ¿Cómo plantearlo? O sea... Es legal en... En varias partes de Estados Unidos, ¿no? Sí jugaba a VTL... Jugaba a Urien... Pero... Se aburrió... Se aburrió... Y salió otro juego... Y se fue a jugar otro juego... Pero sí jugó un tiempo... Este... Street Fighter V... Y le iba bien... Le iba bien... Pero nunca fue top... Nunca fue top player... Lo suyo... Lo suyo es el Mortal... Lo suyo es el Dragon Ball... Ya saben... Es el School Girls... O sea... Yo creo... Yo veo a Sonic Fox... Como a Chris G... En el hecho de que Chris G... Puede jugar cualquier... Juego de pelea... No soy el mejor... Pero puede jugar cualquier juego de pelea... Regresando a lo del doping... Lo del doping... Imaginen esto... Tienes que mantenerte limpio... Porque hay requerimientos para las Olimpiadas... ¿No? Entonces... Imaginen que... ¿Cuáles van a ser las restricciones? ¿Cuál va a ser el dopaje? O el... Los exámenes... Para poder... Para poder ser válido... Para jugar... O sea... Para jugar... Para competir en las Olimpiadas... Todo eso está interesante... Todo eso está interesante... Eso... Fíjate... Es que estaba leyendo... No leyendo... Estaba viendo un video... De un dude que está en Japón... Y ese dude dice que... Según... A la gente que juega... O que vive para jugar... Se les ve como otakus... En Japón... Entonces... No sé qué tan cierto... Sea eso... Porque yo he visto que Daigo... Sale en la tele... Daigo sale en... En publicidad de Gillette... O sea... Tokido y su... Su gente de Topanga... Tienen allí un estatus... Que se les conoce... Entonces... No sé qué tan real... Sea esto que dice... Este dude de España... ¿Tú dices que sí? ¿Que sí se les ve como otakus? Bueno... Los jugadores de Loli y Dota... Se han... Se han dopado... No... A no más poder en torneos... Quizá por ser las Olimpiadas... Los controles... Sí supe eso... Supe que había un... Este... Cierta... Cierto medicamento... Que ingerían... Y que les... No que les daba superpoderes... ¿No? Pero sí que los mantenía más despiertos... Y tenían mejores reacciones... Eso sí... Me enteré... Pero pues en la FGC... No se ha dado como que algo... Algo referente a eso... ¿No? O sea... De hecho tienes el Red Bull... Como una bebida... Que... Que potencia... Al que está jugando... ¿No? Que es súper nociva... Entonces... ¿Cómo manejas eso para las Olimpiadas? ¿Cuál va a ser la onda con las Olimpiadas? Hay que ponernos a investigar eso... Porque te digo... Yo lo dejo en la mesa... Yo lo dejo en la mesa... Y... Podemos investigar al respecto... El Sonic está por el dinero... Mira... Si estuviera por el dinero... Sonic Fox... Estuviera jugando Street Fighter V... Quiero... Quiero mencionar... Quiero dejarlo... Dejarlo aquí como una tabulación... Street Fighter V... Eran como 23 mil dólares... En el primer lugar... En Evolution... El primer lugar... En Dragon Ball FighterZ... Eran como... Como 3 mil... 4 mil dólares... Eran como 5 mil... Eran como de 5 mil a 6 mil dólares... El primer lugar en Fighters... Que eso es más o menos... Lo que se ganaba... El número 4... O el número 5... El quinto lugar... En... El quinto lugar... O los séptimos... Los séptimos en Street Fighter V... Porque en Street Fighter V... En Evo... Te pagan a partir del top 8... Entonces... Imagínense... La diferencia... De... Bonchan... Que ganó... Se ganó 23 mil dólares... A alguien que se está ganando 6 mil... 350... Ah sí... Lo de las Olimpiadas... Estaba... Estaba choncho... El premio... Según yo eran 100 mil... Lo que se ganó... ¿Cuánto era lo que se ganaba? En 30 mil... Creo lo que te ganabas en la Capcom Cup... 35 mil... 35 mil... Ah... Imagínense... 350... O sea... Y eso está ahí en canijo... Está bien complicado... Porque... Tenemos a los exponentes... ¿No? O sea... Tenemos a los japoneses... Tenemos a... A los chinos... Tenemos a los coreanos... Tenemos a Estados Unidos... Que últimamente ha estado fuertísimo... Tenemos a gente como Pong ahí... Que es fuertísimo... Que de hecho Pong no viene este año a Thunderstruck... No lo vi registrado... Pero les puedo mencionar los Devas... Les puedo mencionar los Devas para Thunderstruck... Este año... Por si ustedes no tenían en cuenta... Quién iba a venir... Y quién va a venir a hacerlo difícil... Este año... Eso les digo que viene 801 Strider... O sea... ¿Viene Strider a Thunderstruck? ¿Viene Strider a Thunderstruck? O sea... Strider ahorita... Tive un hype muy fuerte... Desde que empezó a jugar G... Viene Doomsnake... Que es el mejor Vega de Latinoamérica... Y probablemente... Uno de los tres mejores Vegas del mundo... Chris G... Que no ocupo decir más... El tío Gustavo... Es correcto... El coach Gustavo... Va a venir a Thunder... Zero Blast... Que yo creo que es el mejor Ken... En Canadá... O sea... Es como que... Ese dude está súper fuerte jugando... Yo no sé si es... Creo que no es canadiense... Creo que es de Estados Unidos... Déjenme revisarlo... Porque no quiero darles mala información... Zero Blast... Si no me equivoco... Según la información... Que tiene la Capcom Pro Tour... Es Estados Unidos... No... Dicen... Canadá... Ya... Canadá... Joshua Tran... Entonces viene Joshua Tran... Viene con Juan Duquén... Oye NJ... Te voy a pedir un consejo... ¿Qué harías tú... Si tu hija... De ni 12 años... Está con cartas de amor de chicos... ¿Te preocupa? ¿Te preocupa mucho? Ay Dios... Viene... Smog... Smog es como... The greatest of East... Es como que... Uno de los mejores jugadores de Estados Unidos... Sin duda... Doctor African... Que a pesar de que Doctor African... No es como que... Top tier... Como los que acabo de mencionar... Es muy bueno... Y está al nivel de los mejores jugadores de México... Entonces... No lo va a tener fácil México este año... Y creo que son todos... Son 6... No le pongas perfume... Y ni le digas que nunca será como tu madre... Sí... Entonces... Ya les dije... Zero Blast... Strider... Smog... Doctor African... Y Doomsnake... Son los jugadores que no son mexicanos... Que vienen al torneo... Entonces... Va a estar pesado... Va a estar bien pesado... Sebas... Existe una posibilidad... De que no juegues contra Chris G... Porque mencionaron que los... Los brackets que están actualmente... Son provisionales... Yoba... Yoba... Yoba 90... Gracias por regalarles una suscripción... A Valdag... Y una... A Metalayer... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Por regalarles una suscripción... Se agradece un buen... La verdad... Hoy ha sido un buen stream... Hoy ha sido un buen stream... Ha estado... Me ha ido súper bien hoy... Muchísimas gracias... A mucho gusto... Muchísimo... Muchísimo gusto... Que les está gustando el contenido... Gracias... Y sí... Va a estar bueno... Todo nuestro... México tiene que echarle ganas... Porque no va a estar fácil... El año pasado estuvo Punk... Que... Que Punk estuvo... Pues... Estuvo... Estuvo pesado... O sea... Punk arrasó con todo el mundo... Entonces... Apesúrate Goku... México corre peligro... O sea... Alivianense mexicanos... Alivianense... Alivianense... Este... Creo... Que este año... Entonces... Gracias Armando... Gracias por... Por sus... Por regalarle una suscripción... De nivel 1... De Silver... A Raider... Gracias... Tenemos al Tigre... Para salvarnos... Tenemos al Tigre... Tenemos a Caníbal... Tenemos a Maximoff... Tenemos... A... Eight Grade... Tenemos al Choco... No recuerdo si Chris Barrios va... Pero si va a Chris Barrios... Lo tenemos a él... El Tigre... El Tigre tiene... El Tigre está al nivel... De... De poderle ganar a cualquiera de ellos... Igual... Este... Uy... Phantom... Bien... Hey Viteel... Gracias por suscribirte... Al nivel 1... Muchísimas gracias... Esto ha sido un día bastante loco... Hace bastante loco... Muchas gracias... Muchísimas gracias... Se agradece un buen... Y Babuchas no va... No Babuchas no va este año... Babuchas... Este... Evo dejó herido Babuchas... De hecho yo tampoco iría... Porque no voy con mucha lana... Ya tengo Twitch Prime... Yes... Ya tengo Twitch Prime... Ok... Se agradece un buen... De todas maneras... Gracias... Gracias... Gracias totales... Gracias... Eh... Phantom Mira no va... Porque... Si la sigues en redes... Eh... Phantom Mira dijo que tuvo un problema... Con su vuelo... Porque no contaba con un... Con... Document... Un problema de documentación... A la hora de abordar... Entonces... Le negaron el vuelo... Entonces... Phantom Mira no va a tonder... Este año... Te vamos a mandar... Evo a punta de subs... Pues si no... Estará genial eso... Estaría genial... Estaría super genial... Pero muchas gracias a todos... Que se han suscrito... Ha sido un buen día... Ha sido un gran día... Para... Para hacer unas minas de vapor... Estas minas de vapor... Han sido muy... Fructíferas... Para el stream... Esperemos algún día... No... Y... 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 De hecho... Este... Pues todo esto es para... Para seguir haciendo contenido... Obviamente... ¿No? Porque... Estoy ahorrando... Como el dije a Bill del otro día... Estoy ahorrando... El Patreon... De hecho... Ya hablé de esto... Pero... Lo de ser comentarista en español... Ya pudiera ser una opción... Porque Phantom Mira consiguió... El permiso... La autorización... Para hacer re-stream... En español... De los eventos... De la Capcom Pro Tour... Y... Pues ella iba a estar allá... En... En Tonde... Entonces hubiera sido excelente... Que hubiera podido estar... En el stream... Pero no sé cómo le va a hacer... No sé si va a ser un re-stream aquí... Desde mi... Desde donde vive... O sea... No sé... No sé qué va a pasar... Supongo que le voy a preguntar... Para ver qué es lo que va a ocurrir... Pero ya... Ella es... Como el comentario... Como de los comentaristas oficiales... ¿No? Entonces a ver qué... A quién consigue... ¿No? Tengo ahí información adicional... Pero no puedo revelarla... Entonces... Me metería en problemas... Entonces... Solo vamos a decir que ella tiene... Ella tiene la oportunidad... Y pues... Esperemos la aprovecha... Lástima que no fue a Thunder... Que no va a ir a Thunder... Porque pues... Ahí estaba el gancho... ¿No? Entonces ella se quedó fuera... Por lo menos del torneo... Yo sí se lo dije a Phantom Media... Que le agradezco que está haciendo... Esta escena... Sí... Porque nadie lo había podido conseguir... O sea... Es una medalla... Que se puede colgar... Y eso es genial... Porque eso es básicamente mi sueño... Que exista... Un stream... Oficial en español... De los eventos... Que están ocurriendo actualmente... De en general de todos... Y va a pasar... Eso es genial... Eso es... Eso es maravilloso... Entonces me da muchísimo gusto que... Consiguió el permiso... Show BNPC... Para... Para que exista... Un re-stream... En español... De los eventos... Que están pasando a la par... De la Capcom Pro Tour... Por ejemplo... Está Celtic Throwdown... En Europa... Entonces... Ella consiguió el permiso... Para que cuando esté pasando el stream... Ella lo esté... Capturando... Y lo esté... Mostrando... ¿No? Entonces... Eso es básicamente... Lo que va a pasar... Eso es... Y está genial que tenga el permiso... Entonces... Lástima que pues... Iba a estrenarlo en Thunder... Pero no sé qué va a pasar ahorita con ella... Supongo que va a ser un re-stream... A su modo... De otra manera... O sea... Externo... Ya tenemos torneos en español... Sí, sí, sí... Eso es genial... Ya tenemos torneos en español... O sea... Por lo menos... Los que son comentados... A manera internacional... Sí tenemos torneos en español... Hay torneos en Dominicana... Hay torneos en... No todos esos lados... Entonces... No debería haber tanto problema... Lo interesante es que no vino nadie de Dominicana... Yo pensé que iba a venir alguien de Dominicana... Y no vino a Thunder... Ni Mena... Ni Cava... Comentados... Probabuchas y el Nes... Yo estaría con... No... ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Pero no podemos ganarlas todas o cien... Yo por eso... Aplaudo al éxito... Y me da gusto que... Phantom Media consiguiera... Un permiso tan importante como... Retransmitir los torneos en español... Digo... Yo no... Me da gusto que se pueda colgar esa medalla... Porque eso es algo bien... Bien complicado de conseguir... Y lo logró... Porque pues ha estado... Pues se ha estado moviendo... O sea lo que sea... Se ha estado moviendo... Este... Se ha estado... Ha estado involucrándose mucho en la escena... ¿No? Entonces trata como de empujar a la escena... También Latinoamérica... Eso me da mucho gusto... Es cuando necesitan comentadores como el necio... Que sí entiende cuando hablan... Fíjate que el otro día escuché una muy mala queja... De la gente... De una gente que estaba haciendo un evento oficial... Me parece de Fighters en México... Y... Era por televisión abierta... Tengo entendido... Y por TV Azteca... Entonces me parece que ellos estaban haciendo el stream... Y estaban teniendo muchos problemas... O sea... Estaban como que... Albureándose... Como que... Teniendo muchas quejas... Y... Había... Detalles que... Por hacerle al chiste... No se tomaban en serio... Como it... Entonces... Eh... La gente se quejó mucho... Porque les dio como cringe... Esa fue la respuesta... De hecho el gordo Rules puso eso... Del cringe... Lo pueden ver ahí en su página... Y... Mi punto es... Que sí está bien difícil darle el gusto a todos... Pero por lo menos... Te puedes esforzar por entender el juego... Y eso es algo que... Creo debería ser el requerimiento mínimo... Debería ser el requerimiento absolutamente mínimo... Que conozcas el juego... Que sepas que es un crush counter... Que sepas que es un hit que te dio un counter... O sea... Que sepas... La jerga... Y que se la sepas explicar a la gente... Eso es importante... Porque... Me imagino que cuando... Oh... Es que le pegó... Pum... Pum... Mira se la regresó... Jajaja... Y estaban haciendo como que chistes... Y doble sentido... Y la gente era como que... Ah... No me gustan tus chistes... Y no me gusta esto... Ya... El gordo Rules realmente tiene la palabra... Y suena fuerte en ese... Sí... Y es algo que le aplauda el gordo... Porque el gordo... Tiene ese poder de convocatoria... O sea... Por lo menos... Si el gordo se queja de algo... O lo dice... La gente se va a enterar... Porque la gente está ahí con sus memes... Y... Está padre... Está padre... Y lo curioso es que... Por ejemplo... Él hizo ese comentario de los casters... Y salió un güey que dice... Oh... Sí... Pues tú lo podrías... Estás diciendo que tú lo podrías hacer mejor... Y es como que... Dude... El tipo ni siquiera le interesa ser comentarista... Y lo ha sido... O sea... El gordo ha sido comentarista... Y lo hace bien... Lo hace bien... Me tocó comentar... Tijuana at War con él una vez... Creo que es la única... La única... El único torneo que he comentado con el gordo rules... Y estuvo padre... Me la pasé muy bien... Me divertí comentando con él... Pero él me decía... A mí no me interesa ser custer... No me interesa eso... No es mi onda... No me llama la atención para nada... Y... Se le respeta... Se vale... Se vale totalmente... Sorry, gachaman... Es que ya casi nos vamos... Vítio, ya llegaste... Ya estás ahí... Este... Haciendo lo tuyo... Para mandarte la gente... Porque si no... Que ya... Ya andamos... Ya andamos... Este... Cerrando el changarro... Ya no salió ningún otro tema... Pero así les digo... Las olimpiadas... Ah, ya estás... Ok... Ya te mando la gente... Ya están las... Ya están las olimpiadas... Para 2020... Entonces va a estar interesante... Se va a poner bueno... Echenle ganas... Porque... Esto de las... De la FENDEM... Y esto de la Federación... Este... Mexicana... Está... Está fuerte... Y eso es algo que no mencioné... Miren... Miren... Ahorita hay dos... Hay dos... Este... Instituciones... Que se están encargando... De apoyar... Y dar... Y pues... Ofrecer... Porque no te las están dando... Membresías... Para participar... En diversos torneos... Oficiales... De esports... Empezaron... Nosotros con el Clash Royale... Y luego está la FENDEM... Que es la que está... Proponiendo un torneo... De Tekken... Solo para mexicanos... En Thunderstruck... El día domingo... Y este torneo... El ganador... Se va a Corea... A un torneo... O sea... La FENDEM te lleva... A ese torneo... Ganando... Esta... Oportunidad... De Tekken... ¿No? Y luego sale esto... De las Olimpiadas... O sea... No sé si tengo alguna relación... Será un pitazo... Está muy conspiratorio... Yo sé... Está muy conspiratorio... De mi parte... Pero no sé... O sea... Puede ser cualquier cosa... O sea... Puede ser... Puede ser cualquiera... No lo sabemos... Pero si sale algo al respecto... Pues... Ya lo estaremos hablando aquí... Entonces... Pues gente... Muchísimas gracias por todo... Se agradece muchísimo... Que estén aquí... Sobre todo... A los suscriptores... O sea... Toda la gente que se suscribió hoy... La verdad... No... No esperé... No esperé que todo esto pasara... Este... Estuvo muy genial... Muchísimas gracias a todos... Este... Yo voy armando... Que ellos me van regalando... Este... Suscripciones... Gracias a la de Bitiel... Gracias a todos... Ya hablaron del presunto anuncio... De Street Fighter 5... En el TGS... Fíjate que ese anuncio... En el TGS... Yo no creo que vaya a pasar... ¿Eh? Yo creo que van a anunciar... Este... Trajes... Especialmente... Gracias a Bitiel... Por suscribirse... Este... Van a... Van a anunciar... Este... Algo referente al juego... Pero no van a ser personajes... No lo creo... Pero si pasa... Eso va a ser genial... Ya sé que voy a stream de Capcom... Y solo fue Monster Hunter... Y en el Resident Evil... Ese... Que es como... Survivor... Y... Outbreak... Que está bien raro... Y no sé cómo sentirme al respecto... Porque me gusta... Pero me asusta... Porque es algo que no quiero... Es algo que no quiero... Es algo que yo no quería... Pero no sé... Es Resident Evil... Tal vez es divertido... Si no juegas entre amigos... Pero no sé... Me voy Necio... Tengo que seguirle por acá... Bye... Te mando a la gente... Gracias gente por venir... Estas fueron las minas de vapor... Número 18... Nos vemos la próxima... Con las minas de Thunderstruck... Estén al pendiente de las stories... En el Instagram... By the way... Nos vemos... Gracias... Bye... ¡Suscríbete al canal!